Hola, un saludo a todos los amigos de Hoy Streaming, cuarta temporada de nuestros directos desde allá por 2013, más o menos. Y bueno, la cuarta temporada con uno de nuestros clásicos de toda la vida, Wordpress. Porque Pedro, ¿quién nos iba a decir a nosotros que cuatro años más tarde seguiríamos dando la batalla, no? ¿Qué pasa Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, ¿no? Cuarta temporada, ¿no? Allá por, mira, tengo la fecha aquí todo, el 10 de septiembre del 2013 empezamos con el primer Hangout sobre Wordpress, porque hay que decir que somos pioneros. Y empezamos con un Hangout que se llamaba Mundo Wordpress, pero que realmente, si lo ves ahora, sigue estando actual. Pero es verdad, ya cuarta temporada, cuarto año, no sé, más de 50 vídeos, no sé cuántas horas hablando, cientos de invitados. Y yo lo único que puedo decirte, Antonio, es que empezamos esto así como una idea vamos a probar y fíjate, cuarta temporada. O sea, no solamente puedo decirte que felicidades, ¿no? Bueno, felicidades a los dos. A ti por sugerirlo, autofelicitarse, eso queda muy raro, ¿verdad? Por aceptar la idea y la verdad es que disfrutando en cada una de las sesiones. Hay que decir que, bueno, este vídeo forma parte, como hemos dicho, de las cuatro temporadas y esperemos que muchas más temporadas de hoy streaming. Antes estábamos con la marca Hangouton. Si te pones a buscar por ahí, lo vas a encontrar los vídeos. Y hay que decir que vamos a incorporar algunas novedades. Antes, el formato que hemos seguido hasta ahora, si acabas de ver otro vídeo nuestro, era de tres, cuatro, cinco invitados. Pedro, que es organizador junto conmigo. Y, bueno, establecíamos una tertulia. Ahora queremos probar algo diferente e intentar ser todavía un poquito más práctico. Y lo que hemos pedido, y el primero que nos acompaña en este nuevo formato es Juan Ignacio Alverola, lo que hemos querido es que lo tomes prácticamente como un tutorial, donde hay una primera parte del vídeo en la que Juan Ignacio nos va a hablar de WordPress y la magnífica cantidad de herramientas que tiene para ayudar al marketing online. Y una vez que él termine su exposición, abrimos diálogo. Tanto Pedro como yo, pues, iremos preguntando, pues, seguro que nos surgen mil temas, mil cuestiones sobre este tema. Y vosotros, los que estéis en el directo, iremos recopilando vuestras preguntas y se las plantearemos a Juan Ignacio en el resto de la sesión. Pues, ya lo he desvelado, las cachillas, esto de no ensayar las cosas, bueno, pues, como estaba diciendo, nuestro invitado es Juan Ignacio Alverola, el que tenéis en pantalla. Él es ingeniero informático, él es programador WordPress y, además, experto en marketing. Así que el tema de Juan Ignacio estaba clavado. Tiene que ser WordPress, sacarle el máximo provecho y aprender con él. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Muchas gracias, Antonio. Agradeceros tanto a ti como a Pedro que hayáis contado conmigo para este lanzamiento de la nueva temporada. Y estoy seguro de que van a haber muchas más, sobre todo hablando de WordPress, porque WordPress ya es más del 25% de Internet. Entonces, la cosa está creciendo y seguro, seguro que hay muchas más temporadas relacionadas con este tema. Pues, por parte de Pedro y mía, seguro, seguro que vamos a estar aquí organizando más sesiones de WordPress, mínimo una al mes. También hay que recordar que hay otro formato por ahí que es Invento de la Casa, que son las meet-up digitales que Pedro organiza en Madrid y nosotros retransmitimos desde Málaga, 600 kilómetros de distancia para quien no conozca la zona. Y que, bueno, que están teniendo bastante éxito y que también son abiertos al público. Ahí el público asistente en persona en Madrid participa, como en cualquier evento. Y los amigos que nos siguen online, pues, también nos lanzan las preguntas, se las planteamos a la persona que ha expuesto el tema y quedan unas sesiones, la verdad, bastante interesantes. Bueno, pero no vamos a hablar de otros programas, vamos a hablar de este programa y, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juan Ignacio Alverola. Y, oye, es toda tuya la pantalla. Vale, pues, como os ha comentado Antonio, os voy a hablar de la relación que tiene WordPress con el marketing online. Bueno, yo, como ya me han presentado, soy Juan Ignacio Alverola, ¿vale? Y soy de formación ingeniero en informática. Desde el primer momento me dediqué a la programación web y de ahí derive enseguida a WordPress porque me encantaba la facilidad y toda la potencia que ofrece para construir soluciones, digamos, personalizadas y que cumplen todos los requisitos de los diferentes negocios que se pueden abordar. Actualmente trabajo, aparte de como programador WordPress, también como consultor de marketing digital en una agencia de marketing que está aquí en Alicante, donde soy yo. Y, bueno, mi experiencia son unos años aproximadamente con WordPress y unos tres años más relacionado ya metido en el mundo del marketing online. Nosotros cuando montamos una web en general, y en este caso con WordPress, no nos basta solo con esto. Entenderéis que alrededor de WordPress existen otras muchas herramientas que nos van a ayudar a difundir nuestro contenido. Básicamente, lo voy a relacionar, pues, Google AdWords, Facebook Ads, el propio posicionamiento orgánico en Google, Google Analytics, Stack Manager, las redes sociales, el email marketing. Voy a hablar un poco de todas las herramientas que se pueden comunicar con WordPress para hacer marketing online con todos estos canales. ¿Y por qué WordPress? Pues, bueno, como he dicho hace un momento, más del 25% de Internet es WordPress. Concretamente, según W3Tech, el 26,6% de Internet es WordPress ya. Sabéis que lo podemos utilizar para páginas corporativas, para páginas personales, blogs, tiendas online con WooCommerce y otras soluciones, soluciones a medida, páginas de administraciones públicas, etc. WordPress se está utilizando ya en muchos ámbitos de la vida. Internet es la guerra de la visibilidad. Como he dicho, no nos basta tener la página web. Cuando buscamos programador WordPress, Google nos arroja 495.000 resultados. Cuando buscamos maletas de cabina, nos arroja 672.000 resultados. Si nosotros tenemos una página web sobre programación en WordPress o sobre maletas, queremos que nos vean. O sea, no nos basta con tener solo la página web y tenerla ahí hablando sobre WordPress o hablando sobre maletas o vendiendo maletas. Nos interesa que nos vean y que nos compren. Sobre todo que nos compren cuando estamos hablando de un comercio electrónico. Entonces, como digo, no basta con tener una web bonita. Así que yo, en estos casos, recomiendo seguir la regla del 20-80, donde el 20% del tiempo y presupuesto lo dediquemos para la web y el 80% del tiempo y presupuesto para difundir la web, para difundir nuestro contenido, para el marketing online. Lo primero que me gustaría abordar y relacionarlo con WordPress es el SEO, el tráfico orgánico, el que procede de las búsquedas de los navegadores. Para esto, yo normalmente en mi trabajo utilizo el plugin Yoaseo. Seguramente es conocido por muchísimos de vosotros, porque es el más famoso que se utiliza para tratar el SEO en WordPress. que en los últimos meses, las últimas versiones, ha ido añadiendo novedades que a mí me gustan bastante. Porque no solo interesa o importa el que tengamos el post bien optimizado para las palabras clave o tener un buen snippet que se muestre en los resultados de búsqueda y que aumente el click cuando aparecen los resultados, sino que desde hace ya unas versiones se incorpora también en una pestaña de elegibilidad donde valora y nos aconseja sobre aquellos elementos del contenido que nos permiten o que permiten, digamos, al ser humano entender y leer más fácilmente el contenido del post. Si lo habéis utilizado, tanto si lo habéis utilizado como si no, además de la elegibilidad, todo el tema de palabras clave te va aconsejando sobre cómo ir optimizando el contenido de la página o el post que estemos tratando. Además, te permite configuraciones como la de no indexar, como la configuración de los robots de Google, pues el no index, el no follow, el follow, etc. Por lo que es el plugin que yo aconsejo utilizar para el tema de posicionamiento web, ayuda bastante. Pero el SEO no es solo palabras clave, sino que también tenemos el link building interno de la página web. Es decir, en la página web es interesante que las entradas, las páginas, se comuniquen entre sí a través de enlaces y de palabras clave que el anchor test que se llama. Son palabras que están dentro del enlace que apuntan a otra página donde se trata de un tema. Es decir, volviendo al tema de maletas de cabina. Si yo tengo un post que hable de maletas de viaje y tengo otro que hable de maletas de cabina, pues me interesa que maletas de cabina sea un enlace a ese otro post. De forma que nos aseguramos que el robot de Google recorra toda nuestra página web. En este caso, este plugin, el SEO Post Content Links y el SEO Internal Links nos permiten automatizar este proceso. Es decir, nos permiten ahorrar tiempo de forma que no tenemos que manualmente todo el contenido montar un cluster de contenido. Sino que con una serie de pasos y una configuración bastante simple y bastante rápida nos permite decir en todos los... Esta es la palabra maletas de cabina, apúntame a este otro post. De forma que en nuestro contenido de WordPress en páginas y en entradas conseguimos un enlazado interno bastante potente de forma que no se nos quede ninguna página por ahí descolgada. Otra manera de hacer este tipo de enlazado interno es con Yuzo Related Post o cualquier otro plugin que nos permita añadir post relacionados. Yo utilizo este que me va bastante bien. Lo que te hace es en cada post, pues, recomendarte otros de la misma categoría. De forma que la autoridad de un contenido se vaya trasladando a los otros. A mí, aparte de trabajar con estos plugins, también me gusta trabajar las cosas más. Es decir, tras un análisis de palabras clave, estas palabras clave debemos utilizarlas, pues, en las categorías. En un comercio electrónico es bastante evidente. En un comercio electrónico las categorías tienen que ser palabras clave que la gente busque en Google. Si nosotros queremos vender y queremos que nos encuentren. Además, también me gusta trabajarlo en las etiquetas. Más con palabras long tail, que se llaman. Es decir, más con palabras largas. Pues, por ejemplo, no sé, libreta verde con anillas y hojas de rayas. Esto sería una palabra muy long tail. Pero las etiquetas yo las suelo utilizar para esto. Es decir, para taxonomías que no puedo incluir en las categorías, que también son términos de búsqueda, pero son más concretas y más especializadas. Que no se encuentre a través de los tags, pues, están más cerca en el proceso, digamos, de compra de la conversión. Además, el tema de enlazado internos manuales, normalmente suelo trabajar con un Excel y me anoto los enlaces de cada post a cuáles van, de forma que puedo ir distribuyendo todo el tema de enlazado interno. No solo, y no todo, es SEO. Sino que también podemos pagar por ese tráfico. Podemos pagar a Google para que la gente venga a nuestro sitio web. Evidentemente, en todo este mundo del marketing online hay muchas acciones que se pueden hacer dentro de WordPress, pero otras hay que hacerlas en las herramientas que nos ofrecen otras empresas o otras soluciones, como en este caso Google. Aquí voy a hablar un poco de Google AdWords, ¿vale? Sabéis que es la plataforma de publicidad de Google donde nosotros creamos anuncios tanto de display, digamos, los banners que aparecen por internet o de búsqueda. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google que nos aparecen los anuncios en las ya primeras cuatro posiciones, seguro que dentro de no muchos serán más, porque cada vez Google le estoy viendo que le interesa más que paguemos por ese tráfico. ¿Cómo lo relaciono con WordPress? Bueno, con Intel y WP Tracking Code Manager nos permite instalar de una manera muy sencilla en WordPress el pixel de conversión y de remarketing de Google AdWords. Esto quiere decir que Google AdWords tiene un código, ¿vale?, que nos permite definir públicos y nos permite ver las conversiones que hemos obtenido con esos anuncios. Yo puedo hacer un anuncio para que me contraten un viaje en bicicleta, en el caso de que yo sea una empresa de servicios que ofrece este tipo de viajes, y si yo hago un anuncio sobre eso y terminan por reservar el viaje a través de la página web, con este plugin fácilmente nos puede registrar esa conversión y el valor de esa conversión. Yo aconsejo siempre cuando se hagan este tipo de anuncios, pues, registrar muy bien las conversiones y con este plugin nos facilita muchísimo las cosas. Más allá del pago por el tráfico, también dentro del mundo del marketing online nos interesa los leads, nos interesa captar posibles clientes, sobre todo para poderles hacer email marketing. Ahora, con el tema de los podcast, Google ha anunciado que va a penalizar de alguna manera para las páginas que muestren este tipo de ventanas emergentes en el mobile. Lo que son el escritorio, sin duda, es la mejor forma de conseguir suscriptores. Si le ofrecemos una buena oferta, un cupón de descuento, un e-book, contenido de interés, y he comprobado que los suscriptores van creciendo a un ritmo bastante elevado. Este plugin, el Ninja Popas, pues, es el más potente como plugin, digamos, que funciona dentro de WordPress. Tiene un montón de configuraciones ya por defecto, como que Google Analytics te registra automáticamente los eventos de los suscriptores. Tiene incluso un constructor visual de pop-ups. Permite establecer dónde queremos que se lance. Podemos hacer que en cada página de nuestro WordPress se lance un pop-up distinto. Que en la categoría bicicletas de montaña se le hace un pop-up solo hablando de bicicletas de montaña. Por ejemplo, ofreciendo un manual de mecánica de bicicletas de montaña. En la sección cascos de nuestro WordPress o nuestra tienda online con WooCommerce, nos permite lanzar un pop-up personalizado para ese tipo de contenido. Por lo que la base de datos que nosotros obtenemos con los pop-ups está muy fragmentada y luego podemos hacer publicidad de francotirador, por decirlo de alguna manera. Podemos atacar mucho a esa base de datos en base a los intereses. Como he comentado, Ninja Popas funciona solo dentro de WordPress. Pero existen otras soluciones como OptinMonster y ThriveLeads que son muy interesantes, aunque son servicios externos a WordPress. ¿Qué nos permite? Pues bueno, tiene bastantes más opciones que Ninja Popas. Aunque son soluciones externas a WordPress, disponen de su plugin y toda la configuración que está establecida en esa solución externa se traslada dentro de WordPress. Entonces, ¿qué hacemos con estos leads? Pues normalmente les mandamos email marketing. En este caso, está la opción de utilizar MailPoet. Es bastante potente, pero no recomiendo, bajo ningún concepto, configurar MailPoet para que utilice el servidor de envío de correo del propio hosting. Porque lo sobrecarga de una manera brutal, sobre todo si tenemos muchos suscriptores. Les recomiendo en estos casos, pues contratar un servidor SMTP externo. Que los hay, por ejemplo, el de Mandrill o Sparkport, ¿vale? Para configurar ahí el servidor SMTP y que utilice ese servidor para mandar los correos. Si utilizamos el de servidor, es como quien coge un Outlook o un Thunderbird, pone ahí 300 direcciones y manda el correo. Vamos a saturar el servidor. También es verdad que aparte de MailPoet existen otras soluciones como MailChimp, Megoi, GetResponse, que todas tienen su propio plugin que se incorpora dentro de WordPress para la captación de suscriptores. Aunque el envío hay que hacerlo desde la plataforma externa. En el marketing online, pues bueno, aunque las redes sociales tuvieron un boom hace ya unos años, todavía seguimos utilizándolas para obtener tráfico. Tráfico, sobre todo, interesado en el contenido que nosotros ofrecemos. Por lo tanto, una manera de publicar en las redes sociales, en nuestras redes sociales, el contenido que escribimos es, por ejemplo, con Jetpack Publicize, ¿vale? Lo he utilizado a mí personalmente, pues bueno, hace su función, pero no me acaba de gustar del todo. También es verdad que yo de Jetpack, pues no tengo una buena opinión. Por eso me gusta este, Netflix Social Network Autoposted. Es un poquito complicado de configurar, pero nos permite publicar en grupos de Facebook nuestros, evidentemente, en grupos de Facebook, en páginas, en nuestro perfil y en un montón de redes sociales. Pues como Blogger, nos permite también autopublicar, Twitter, LinkedIn, Tumblr, también, pues bueno, creo que más de 20 redes sociales. Evidentemente, nunca las he configurado, nunca las he configurado todas. Como os digo, es un poquito complicado de configurar, sobre todo porque hay que meterse en la zona de desarrolladores, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, pero una vez configurado funciona francamente bien. Y la documentación que trae también está muy bien, por lo que siguiendo paso a paso, salvo que no sea muy ducho con la tecnología, pues lo harás más o menos rápido, dedicándole un poquito de tiempo. No solo está el tema de publicar cuando nosotros escribimos de forma automática, sino también el compartir el contenido por parte de otras personas que lo leen y le gustan. En este caso, pues Simple, Shared, Button Shader, a mí me ha funcionado bastante bien con las páginas que he desarrollado. Existen otros como Monarch, también, o Sumome, también incorpora este tipo de botones para compartir en redes sociales. Monarch es muy potente, es de Elegant Themes, por lo tanto, tiene ahí una empresa detrás que ha apostado mucho por él. Y la verdad es que es muy limpio y tiene un diseño que a mí me encanta. Pero bueno, todo este rollo, por decirlo de alguna manera, el atraer tráfico a nuestro sitio web, no nos sirve de nada si no lo medimos. No nos sirve de nada. Seguramente existan conversiones en el sitio web, aumentemos el tráfico, pero no sabemos lo que hacen, no sabemos qué pasa, no sabemos qué páginas son las más visitadas, cuántas sesiones. No podemos tener datos y sin los datos no podemos tomar decisiones. Y si no tomamos decisiones, pues o no avanzamos, nos estancamos o vamos para atrás. En este caso, pues la analítica es muy importante. Para ello, yo normalmente instalo Google Analyticator dentro de WordPress, nos incorpora el panel de Analytics dentro de WordPress de una manera muy sencilla y visual, o Google Analytics Monster Insights. Además de incorporar Analytics dentro del propio WordPress, efecto una serie de eventos. Por ejemplo, cuando alguien se descarga con un documento, cuando alguien hace un tanto por ciento de scroll en la página, y una serie de eventos más. Tenemos un control bastante potente de lo que está ocurriendo en nuestro sitio web y cómo interactúan los usuarios en ella. Aunque yo, si me tengo que decidir por alguno, me decidiría por Duracell, esto es mi Google Tag Manager. Y es que desde que estoy utilizando Google Tag Manager, pues lo que es el código Analytics por defecto, o este tipo de plugins, los voy utilizando menos. Ya directamente incluyo Google Tag Manager porque nos permite incluir muchas más etiquetas, configurar muchos más eventos. Aunque sí que es verdad que este requiere de un conocimiento un poco más avanzado de configuración de la herramienta que Analytics. Y bueno, en esto del marketing online, la cuestión está en probar, probar, probar. Yo soy consciente de que, bueno, WordPress tiene chorro cientos mil plugins y muchos hacen lo mismo. Pero al final se trata de probar, 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 probar que no funciona, probar que plugins para hacer un email marketing más efectivo o para registrar mejor la analítica, para captar suscriptores. Y al fin y al cabo así es como vamos descubriendo y mejorando. Nada, así que daros las gracias por aguantar esta pequeña ponencia y ahora, pues bueno, quedo a vuestra disposición para lo que sea. También a través de mi correo electrónico o de Twitter. Pedro, yo creo que este vídeo es de los que más tiempo va a estar en pausa. Arranco, pausa, que es lo que nos ha dicho, pausa. Madre mía, qué cantidad de plugins nos acaba de contar. Un aluvión. Yo conocía, por decirlo de alguna manera, los básicos. Pero ahí hay un aluvión de plugins y un montón de detalles increíbles. Me ha encantado y bueno, yo he tenido el placer de a Juan conocerlo este verano, que nos conocimos en Denia y nos tomamos un refresquito. Estuvimos dando un buen paseo con un calor que hacía. Y me encantó la frase que yo ya, y lo he puesto en Twitter, lo he puesto como concepto. Marketing de francotirador. Me encanta ese concepto porque es que apunta y a la diana. O sea, segmentación a tope y búsqueda de esos perfiles que realmente es el tráfico, aunque sea de pago, el que necesitamos, ¿no? Hombre, ya sabes, Pedro, que, por ejemplo, con Facebook, con AdWords y con todas estas plataformas de pago, pues se permiten hacer segmentaciones por intereses incluso de personas que han visitado nuestra página web, pues, vamos, digamos al milímetro. Y estos plugins, algunos de ellos, tanto de lo que he comentado de Tracking Codes, te permite, pues, eso, instalar de una manera muy sencilla para la gente que no sepa modificar un fichero PHP para colocar el código que ofrece Facebook o ofrece AdWords. Hacerlo de una manera muy simple y muy rápida. Hay una cosa que a mí me ha chocado un poco. Uno de los plugins que tú has comentado es SEO Internal Links, creo que es, que lo que hace es que tú configuras este plugin, si lo he entendido bien, en el que dice, maleta de viaje. Cada vez que en mi web encuentres maleta de viaje, enlázalo de forma automática con este post que me interesa, bla, 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 bla. A mí me choca esa forma de hacerlo con el concepto que te conocemos a ti, Juan Ignacio, de marketing de francotirador. No sé. No, pero a ver, me explico, Antonio. Esto es para facilitarle a Google, ¿vale? Al robot de Google, cuando entra en nuestra página web, facilitarle a Google que recorra todos los posts que tengamos en nuestro sitio web. Eso es la estabilidad del sitio web. Que Google pueda recorrer todas las páginas del sitio enlazándose de una a otra. Esto lo que hace es que si en un blog estamos hablando de maletas de viaje, nosotros podemos decir que en todos los sitios, en todos los posts, digamos, o páginas de nuestro sitio en WordPress, donde aparezca maletas de viaje, automáticamente eso lo va a convertir en un enlace a un post dentro de nuestro propio sitio web donde hablemos de maletas de viaje. Por lo tanto, estamos llevando el interés del usuario a través de un enlace a un contenido que le puede resultar interesante desde diferentes puntos. Me imagino que es un plugin muy potente, pero que hay que tener mucho cuidado porque también podemos caer en el stuffing o staffing o no sé cómo se pronuncia realmente. O sea, es el exceso de palabras clave en una página web. No, no es lo mismo. O sea, aquí estoy hablando de enlaces. Una cosa es la sobreoptimización del contenido. Es decir, hablando de, seguimos con el tema de maletas de viaje. Si yo pongo maletas de viaje, imagínate redacto un post y el... palabras son maletas de viaje, eso Google no lo va a penalizar. Pero en el que, por ejemplo, en un post exista maletas de viaje y eso sea un enlace a otro post y luego tengamos, escribamos dentro de 15 días otra entrada con maletas de viaje, ese maletas de viaje nos llevará al mismo post que estaba apuntando el otro. Al final son enlaces, no es sobreoptimización de palabras clave. De forma automatizada, contenido que le puede interesar y ya no solo estamos ofreciendo al usuario ese contenido interesante, sino que a Google le facilitamos que recorra nuestro sitio web. Ajá, entiendo. Evidentemente, Antonio, disculpa. Esto nos sirve si tenemos poco tiempo. Yo siempre recomiendo, y además yo soy... Aquí me sale mi vena informática. Yo siempre soy mucho de hacerlo todo manualmente. Es decir, yo prefiero apuntarme en un Excel, qué enlaces tiene cada entrada y a dónde va. Ahora, si nosotros queremos hacerlo de forma rápida, digamos de una manera un poco, por decirlo, con un truquillo, pues este tipo de plugins nos puede ayudar. Oye, una preguntita, Juan Ignacio. ¿Por qué yo has... Y no sé si te he escuchado All-in-One SEO Pack? No, no lo he comentado. He comentado que existen otros muchos. Ahora he estado mirando SEO Presor, que es de pago, también me lo han recomendado. Pero al final esto es como pasa con esto de los plugins. Si pruebas uno, te gusta, te gusta cómo trabaja y te quedas con él. Yo probé el All-in-One y no sé, no me acababa de gustar. Sería porque seguramente venía ya de Yoast y me gustaba más en ese momento. Pero bueno, sí que lo he utilizado en varios proyectos. Pues he probado uno, he probado otro, pero me quedo con Yoast. No sé, me gusta más, me siento más cómodo al final de lo que se trata. Sí, me pasa lo mismo, solo que después de unos cuantos años con Yoast, ahora precisamente me he ido a All-in-One SEO y digo a ver si he metido la pata. Al final hay algo por ahí que no he descubierto. No, es todo lo que pasa, pues como he comentado, por ejemplo, cuando he hablado de los pop-ups, es decir, tienes el Ninja Pop-ups, tienes soluciones externas como Optim Monster, Five Blitz, y al final es con el que te encuentres tú más cómodo y con el que te dé mejores resultados. Yo en esto, la verdad es que no soy ningún talibán, es decir, al final cada uno, pues, lo más cómodo se siente y lo que mejor lo funciona. Oye, ahora que has sacado el tema de los pop-ups, que tenía yo aquí preguntado para hacerte, pues lo has comentado y bueno, ya sabemos que cada vez que Google hace un anuncio de esto, arde la red, ¿no? Porque estamos subyugados a lo que diga San Google, ¿no? Pero para aclararle a la gente, no sé si lo has dicho o no, pero acláramelo a mí y a quien esté escuchando también. Google va a empezar a penalizar los pop-ups, pero en dispositivos móviles o también solo en dispositivos móviles, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la verdad es que se entiende, la verdad es que se entiende porque los pop-ups en los dispositivos móviles, pues la verdad es que al final si coges un móvil, aunque no tenga mucha resolución y ves ahí el pop-up, que se te pone el fondo oscuro y ves el pop-up, muchas veces no encuentras la cruz de cerrar. Al final entorpeza la navegación muchísimo. Lo que pasa es que nos encontramos aquí, como siempre, con la legislación europea y española, por ejemplo, el tema de las cookies. ¿Sabes? Que el tema de las cookies, prácticamente casi todos los plugins o casi todos los anuncios, prácticamente son un banner, ¿sabes? Que está por delante de la web, que se podría considerar, no sé si técnicamente un pop-up o directamente un pop-up. No, pero eso, Pedro, no creo, o sea, yo no lo considero un pop-up ni creo que Google lo llegue a considerar como pop-up. Esa es una solución de mostrar la información para aceptar la política, es decir, mientras no moleste la navegación o la interacción del usuario en la página web, yo creo que eso no va a afectar en cuanto a posicionamiento se refiere. Normalmente todo este tipo de plugins te suelen colocar una barrita debajo para que puedas aceptar o negar. Yo si fuera desarrollador de este tipo de plugins, pues bueno, si quisiera procurarme en salud de si puede pasar algo o la gente puede dudar, pues sí que intentaría poner, digamos que muestro la ventana flotante, ventana flotante no, el banner flotante que suelo mostrar debajo, pues hacerlo un poco más responsable y adecuado para los móviles. Mira, a mí, con permiso Antonio, que veo que ibas a preguntar, voy yo otra vez. Mira, Juan, vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle entender a la gente que hacer marketing online o con email, no escoger, como tú has dicho, Laulu, y meter ahí una lista de direcciones e-mail y lanzar ahí a los salvajes a diestro y siniestro. Yo eso se lo digo a muchos clientes de Hotfusión cuando detectamos que están enviando así, y al final ellos dicen, pero ¿por qué no? Digo, primero porque te pueden considerar spam, y hay una segunda parte muy importante, es que tú no mides, o sea, tú no sabes si le ha llegado el email, si lo ha abierto, y ahora tenemos una serie de herramientas, como bien hablas tú de plugin o de empresas externas, como puede ser MailChin y demás, que es que te dicen hasta en qué segundo lo ha abierto después de haberlo recibido, o sea, hay 35 que lo han abierto a los 10 minutos o a los 30 segundos de haber recibido el email. ¿Qué importante es eso? A mí me gustaría que enfatizaras un poco más en ello. Sí, tienes razón, Pedro. Yo lo que pasa es que lo primero, como soy ingeniero en informática, primero miro el servidor, es decir, hostia, utilizar el propio servidor de correo del hosting, uff, porque en la mente del informático al final está un poco la utilización, es decir, voy a utilizar el servidor del hosting, puede ser un hosting compartido, mientras estoy enviando esos 500 emails, se están viendo afectados otras personas que están en el hosting, porque está consumiendo recursos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, respuesta, es decir, porque si tú mandas con tu audio, con tu gestor de correo, 500 emails y 150 no existen, están más lejitos, te va a rebotar el correo. Eso también al final, de cara al servidor, pues es caca. Y sí que es muy importante lo que tú has dicho, Pedro. Este tipo de herramientas, por ejemplo, el plugin de MailPoel, y vuelvo a recalcar sobre esto, es muy importante configurar un servidor, que ya se ha contratado, que llevan cuotas, incluso hay algunos gratuitos, que con una cuota de unos cuantos miles de emails al día, te sirve. Bueno, puedes decir, estos emails son interesados en maletas de cabina, estos otros en mochilas juveniles, estos otros en mochilas escolares. No puedes hacer esa segmentación, por lo tanto, esto de marketing de fracón tirador, aquí no lo podemos aplicar. Y luego está el tema de la respuesta. Es decir, con este tipo de herramientas podemos ver qué porcentaje de apertura ha tenido el correo electrónico. Podemos ver qué porcentaje de clics en las llamadas a la acción de los correos hemos tenido. Y esto nos puede permitir, en futuros envíos, mejorar, por ejemplo, los asuntos de los correos para que tenga más aperturas o mejorar nuestras llamadas a la acción dentro de los correos. Por lo tanto, sí, todo lo que sea medir, 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 es esencial. Mira, ha ido una pregunta o una petición de confirmación por parte de Roberto Castiñeira en el chat de YouTube, en el que dice ¿Es seguro que la penalización van a ir sobre los pop-ups solo de móviles? Y la segunda parte de la pregunta es ¿El plugin ninja, que antes habías comentado, permite discriminar entre tipos de dispositivos? Sí, sí, decía las dos. Todas las noticias que he leído, sobre todo como ha dicho Pedro, que se formó un gran revuelo cuando salió el tema de los pop-ups, todo indica que va a ser en los dispositivos móviles. Y el tema del mobile en ninja pop-ups, sí que tiene una opción para que no se muestre en mobile el dispositivo. No obstante, todos aquellos que carezcan ahora mismo de esa funcionalidad, yo creo que en las próximas versiones de aquí a enero de 2017 van a empezar a incorporar este tipo de discriminaciones. Por ejemplo, OptinMonster, que lo utilizo yo, no la tiene todavía. Hay que hacer un pequeño hack en el código de WordPress para que no se muestre el pop-up en los dispositivos móviles. De todas formas, tengo entendido que no es una penalización en general sobre los pop-ups, sino sobre una forma determinada de demostrarse. O sea, que si el pop-up es más pequeñito, tiene una determinada facilidad para cerrarse, no entraría en esa penalización de Google, ¿no? Eso es lo que comentaba antes con Pedro. Son aquellos que entorpezcan la navegación dentro de la página web en el móvil. Como he comentado. De la nada, cuando pasan 10 segundos, te oscurece el fondo, solo se ve el pop-up, no encuentras la X para cerrar, etc. Aquellos que al final hacen de la experiencia de usuario dentro de la página web desagradable. Antes, en tu presentación, hay un ruido que entra de rebote, no sé de dónde. Te voy a silenciar el micro, Juan Ignacio. Sí, entra de algún rebotito o algo. Luego editaremos el vídeo dentro de lo posible. Se me ha ido. Decías en tu presentación algo sobre que, además de plugins y demás, hay que optimizar, optimizar categorías, optimizar etiquetas, optimizar, entiendo que la estructura general de la web. ¿Por qué no nos comentas un poco cómo sería una buena optimización de un WordPress y ayudar al SEO desde esa propia estructura de la página web? Recuerda que te tengo el micro apagado. Adelante. Pedro, ¿se nos ha quedado congelado, Juan Ignacio? ¿Qué hacemos? ¿Respondemos? Se nos ha quedado... Se nos ha... Estaba, estaba buscando la... Vale. Adelante, Juan Ignacio. Ahora, disculpad, se ve que la conexión está en tu... A ver, he comentado muchos plugins y muchas herramientas, pero os va a sorprender, al final, en todo esto de la informática, el marketing online, al final la mejor herramienta es el Excel. ¿Por qué? Pues bueno, volviendo a este tema de las categorías, de las etiquetas y demás, yo suelo utilizar herramientas como SEMRAS o como SISTRIX para analizar primero la competencia. ¿Vale? Para ver la competencia, cómo tiene categorizado su sitio web. Utilizo también estas herramientas para ver de la temática de la que va a hacer el sitio web, para ver qué palabras clave tienen más tráfico y la gente las está buscando en Google. Esas palabras clave serán las que más visitas nos regalan a nuestro sitio web y serán las palabras clave que más tengamos que trabajar. Esto ya nos da una idea de las categorías que tenemos que establecer en nuestro sitio web. Voy a volver al tema de las maletas y perdóname si estoy muy pesado, pero es que últimamente comercio electrónico de maletas y lo tengo en mente un rato. A ver, nos pueden buscar, pues, por marcas de maletas. Maletas Gabol, maletas Roncato, maletas Samsonite. ¿Vale? Con eso, eso lo hemos sacado de herramientas, como te comento, SEMRAS o SISTRIX. Hemos detectado esos patrones de búsqueda o mochilas para niñas, mochilas para niños, mochilas con ruedas. Todo eso también se extrae de ahí. Entonces, si nosotros detectamos que esas palabras claves son las que más tráfico pueden tener en nuestro sitio web, pueden atraer usuarios, serán esas palabras las que tengamos que utilizar para las categorías de nuestro sitio web. También podemos trabajarlo con los tags. ¿Vale? Sabéis que hay una diferencia entre categorías y tags. Las categorías siempre recomiendo, pues, tener unas muy definidas y todo el contenido y nuestra línea editorial vaya dentro de esas categorías. Categorías y todo nuestro contenido, nuestros productos van dentro de esas categorías. Y luego están los tags. En el caso de los tags, yo los suelo utilizar para añadir un poco más de longitud a la palabra clave. Cuando la palabra clave es más larga o se dice de cola larga o long tail, implica que la persona que está buscando por esa palabra está más interesada en una palabra más corta. Por lo que utilizo los tags para eso, para añadir palabras clave un poquito más largas que la gente las está buscando, que atraen un poquito menos de tráfico, pero son más concretas, más especializadas. Entonces, junto con lo que busca la gente un poco más general con las categorías y eso que busca la gente más concreto con los tags, hago que la gente visite más el sitio web. Evidentemente, solo con configuración, eso no va a venir más gente. Luego hay que trabajarlo incluso en las fichas de descripción de los productos. Oye, ¿y las descripciones de las categorías de las etiquetas las tiene en cuenta Google? Al final hay que tratar una categoría como si fuera un post-match. Es decir, yo aconsejo normalmente en la categoría unas 400 palabras repitiendo la palabra clave sin caer en la sobreoptimización, pero sí, siempre, y esto es muy importante, ofreciendo contenido de calidad. Es decir, no nos vale ahí poner cuatro frases repitiendo la palabra clave porque eso al final no sirve de nada. Si tenemos una categoría que es programación en WordPress, descripción de la misma, tenemos que hablar de la programación en WordPress aportando valor, repitiendo la palabra clave sin caer en, ya te digo, en la sobreoptimización y repetición abusiva de ese término. Y, bueno, ya que estamos, categoría, hemos dicho que sí, descripción es larga y con contenido de calidad, etiqueta es igual, y en el caso de las imágenes también convendría hacer un texto largo en la descripción de la imagen. La imagen siempre es muy importante y lo veréis en cualquier sitio que hable de SEO de imágenes, el título y el texto alternativo. ¿Vale? Esto es muy importante. Yo normalmente el título y aprovechando que estoy en Alicante y tenemos la playa de San Juan cerca, pues, por ejemplo, una foto de la playa de San Juan, el título sería, ¿vale? Es el título del cuadro. El texto alternativo, yo lo suelo explicar como lo que vería un lector de páginas web para personas invidentes. Más detallado, lo que está en esa imagen, incluyendo la palabra clave playa de San Juan, en el caso de que sea esa. Y luego está el campo long desk o descripción larga, que lo que te hace es aportar y añadir densidad de palabras a la página web. Recomiendo rellenarlo, pero sin caer en escribir 400 palabras, sino una pequeña descripción un poquito más larga con la palabra clave incorporada. Pero ya te digo, Antonio, que no es necesario escribir, pues eso, 400, 600 palabras como si fuera un contenido. A mí siempre me queda la duda. Pedro, no sé si quieres participar. Yo estoy aquí preguntando continuamente. Parece que estoy haciendo una consultoría a medida. Pero es que siempre me queda la duda cuando acabo de terminar de escribir un artículo y voy a publicar. Dudas, quizás tontas, o no tanto, y es longitud del Snipe, palabra, hacerle caso a Yoast y poner el término exacto o hacer un complemento del título del post y de la URL. ¿Cuál sería la mejor práctica, Juan Ignacio? A ver. Nosotros abrimos nuestro editor de WordPress. Ponemos a escribir una entrada. Tenemos abajo los metadatos de Yoast en el caso de All in One. Nosotros escribimos el título. El título debe incorporar la palabra clave. Nosotros rellenamos la palabra clave. Debe incluirla a poder ser lo más a la izquierda posible. Cuanto más al inicio esté de ese título, mejor. Es montaje de vídeos. Montaje de vídeos debe ir más a la izquierda en el título. La URL debe incluir también esa palabra clave. Montaje guión, de guión, vídeos, lo que sea. Pero debe incluirla también si la palabra clave es esa. Luego, en el contenido, pues bueno, esa palabra clave se debe repetir. Pero Google cada vez es más humano. Por lo tanto, no que hagamos en montaje de vídeos, montaje de vídeos, montaje de vídeos. No. distinguir sinónimos, incluso de identificar el contenido que hay alrededor de la palabra clave. Así que no es necesario repetirla mil veces. Es más o menos darle sentido a todo el texto repitiéndola, utilizando sinónimos, relacionando bien las frases. Luego está el tema del snippet. ¿Vale? Lo que tú comentabas, Antonio. El snippet. El snippet por sí solo no aumenta o disminuye o disminuye el posicionamiento. El snippet hay que verlo como un anuncio. ¿Vale? El snippet aparecerá en Google y atraerá a los usuarios. Cuando la gente haga clic, cuando haga una búsqueda, y haga clic, Google identificará que está interesado y ese resultado es válido para ese usuario que ha hecho clic. Por lo tanto, simplemente, en el título del snippet, pues, es la palabra clave, pero no por nada, sino porque es lo que la gente está buscando. Entonces, es la manera de asociar lo que la gente está buscando con este tema. Disculpa, Pedro. Sé que quería hacer una pregunta. La descripción. La descripción la descripción. El sonido hoy no nos está ayudando mucho. Le pedía disculpas a Pedro porque sé que por el chat interno quería hacer una pregunta, pero estaba hablando de snippet y creo que viene al hilo. ¿Por qué no nos cuenta qué es un rich snippet y para qué sirve o si realmente sirve? Sí, los rich snippets al final, pues, son datos estructurados que se pueden tener dentro de ese contenido que Google los lee o lo tipo de las bellitas que aparecen en Google algunas veces. si es una página web con poco tráfico, con poca relevancia, Google no suele incluirlo porque esto es la decisión de Google. Es decir, yo por tener configurados los rich snippets, Google no me los va a poner a no ser que él quiera. suele ponerlo en páginas pues con mucho tráfico y bastante relevancia. Entonces, bueno, con esta página siempre, bueno, el ver las estrellitas o ver valoraciones o ver opiniones pues ayuda a aumentar el CTR. Esto es un poco como los anuncios de AdWords, es decir, cuantos más extensiones entre comillas le metas pues más clics va a tener el enlace, el snippet en los resultados de búsqueda. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de palabras clave y esas famosas nubes de etiquetas la verdad yo ya no sé si eso ya está activo en WordPress la verdad que no lo sé porque como llevo años sin utilizarla pero sigo viendo todavía por ahí muchos blogs en WordPress con las nubes de etiquetas en los faldones o incluso un plugin que había que era en flash y todavía sigue por ahí que salían como dando vuelta las etiquetas de las palabras clave. Eso ya prácticamente está totalmente penalizado o no tiene un rendimiento válido porque yo todavía porque yo todavía sigo viendo muchas webs incluso webs importantes me he encontrado una web importante y me he visto justo en el faldón de la web abajo más que una nube de etiquetas sino marketing para no sé qué marketing para no sé cuánto ponerte un ejemplo pero veía y hay mogollón de enlaces ahí con la palabra muy repetitiva que prácticamente era la famosa nube de etiquetas que se generaba con WordPress. Vale. Pedro, sí que funciona. No es lo mismo una nube de etiquetas que esto que ves tú en el footer de las páginas. Normalmente las páginas sobre todo en comercios electrónicos o donde puedas poner palabras de este tipo más repetitivas se suelen poner en el en el footer los enlaces a categorías normalmente menos visitadas para facilitarle a Google que transmita la autoridad de la de la home o de las diferentes páginas a esas categorías que normalmente la gente suele acceder menos. Luego está el tema de lo que tú comentas de nubes de etiquetas. Es una manera también válida de hacer enlazado interno. Sí que es verdad que cada vez los sidebars se están desapareciendo más y pues bueno, junto con los sidebars pues se están desapareciendo más cosas como este tema de las nubes de etiquetas. Lo que sí que está mal usado es lo que había antes el típico block roll. Nosotros en el sidebar colocábamos enlaces a nuestros amiguetes eso pues sí que no ayuda a nada. No ayuda a nada porque al final a Google le interesa que las personas que nos están enlazando sean del mismo sector que nosotros y que nosotros enlacemos a contenido del mismo sector o de la misma temática. Por lo tanto eso... Link building temático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Enlaces a contenido relacionado básicamente. Si yo tengo un blog de programación de WordPress no le voy a poner un enlace a mi novia que hace muffins a no ser que me haga unos cuentos. Bueno, pero tú acuérdate que hace unos años existían y todavía siguen existiendo por ahí las empresas estas de granjas de enlaces y yo he de reconocer que en los primeros tiempos cuando eso no estaba penalizado si es cierto que esas granjas de enlaces funcionaban muy bien. De hecho había algunas que estaban bastante profesionales que podías hacer esas granjas de enlaces con empresas o web de tu sector, ¿no? Y la verdad que bueno, daba bastante resultado hasta que Google empezó a penalizar todo este tipo de actividades. Sí, no obstante todavía existen empresas que ellos tienen una red de blogs por ejemplo todas de la misma técnica hablando de los montados no sé 50 blogs de viajes ¿vale? que los van trabajando y tú puedes comprar enlaces en esas PBNs que son private blogs networks o sea redes privadas de blogs en castellano mira hay hay durante la la charla has dicho un bueno pues son un anglicismo que hay que es el retargeting ¿no? que seguramente a más de uno habrá dicho ¿qué es eso del retargeting? yo yo siempre digo que es cuando tú entras en una página web y tienes puestos los píxeles de conversión y ya te metas donde te metas que tenga publicidad ya sea Facebook ya sea otra página web ya van a aparecer esa publicidad de la web eso es el retargeting pero a mí me gustaría que bueno que lo explicaras tú más más técnicamente para que la gente lo comprenda mejor básicamente Pedro es eso lo que pasa que hay manera sin manera de hacerlo es decir alguien puede entrar en la página web de hoy streaming o mi propia página web y yo a todo el mundo que visita mi página web pues le dejo ahí la cookie y en todos los sitios donde red de display lo considere muestra mis banners que yo he subido en los grupos de anuncios de AdWords pero eso al final puede ser útil en cierta medida al final de lo que se trata es que con ese pixel de remarketing o de retargeting me interesa más que la gente que entra en mi web me interesa más la gente que ha visitado mi sección de formación o mi sección de programación en WordPress o mi sección de marketing online porque yo le voy a poder ofrecer esos anuncios conforme al interés que han mostrado dentro de mi sitio web no solo mi sitio web en general también es verdad que luego también muchas veces esos anuncios aparecen en todos lados porque la gente no optimiza las campañas de AdWords si mis anuncios se están mostrando en el mundo punto es vale y no están teniendo absolutamente ninguna conversión en dos o tres semanas de clics por visualización muy bajo es decir porque sigo mostrándolos en el mundo voy a capar esa ubicación para que ahí no se muestren mis anuncios si por ejemplo se están mostrando mis anuncios en forro coches o algún forro relacionado con programación y ahí sí que están habiendo conversiones pues bueno voy a aumentar el presupuesto y la puja para esas ubicaciones donde estoy obteniendo resultados entonces como te digo Pedro hay manera sin manera de hacerlo montar una campaña de display de remarketing para todo el que visite una página te muestro los anuncios ahí que por cansancio algo me comprarás o a los intereses concretos que han mostrado dentro de nuestra página o sea segmentar 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 todo lo que se puede es que al final es que al final te va a resultar incluso el coste por adquisición el coste por conversión que van a tener en tu web va a ser más barato va a ser más barato porque te estás gastando cientos de euros en una campaña de display que muestre los anuncios en cualquier lado incluso con menos dinero bien optimizada que ha mostrado ciertos intereses pues obtener más conversiones por menos pasta o sea se trata de optimizar bien los anuncios permite AdWord o permite Facebook Twitter y demás oye Juan Ignacio al hilo de lo que estás comentando ahora mismo en el chat de YouTube nos comenta Roberto Caciñeira dice sobre las cookies y los banners de AdWords en lo que estáis comentando ahora mismo algún plugin para personalizar la cookie que le deja al visitante en función de que haya visitado una página u otra de tu web vale esto lo he comentado en la presentación que hay cosas que no se pueden hacer dentro de WordPress esto hay que hacerlo ya dentro de la herramienta de AdWords propia herramienta de AdWords te permite definir públicos de remarketing y para definir esos públicos pues en la propia herramienta de AdWords puedes decir pues bueno la gente que ha visitado esta URL o una URL que contenga tal cadena eso no se puede hacer dentro de dentro del propio WordPress sí que hay que hacerlo desde la herramienta de Google de AdWords si en el fondo tú lo que estás es suministrando la información u optimizando la herramienta de anuncios de Google para que cada vez sea más efectivo ¿no? Exactamente lo que hago es con el plugin insertar ese pixel ese código WordPress ¿vale? para que le deje la cookie al usuario y obtenga y mande información a AdWords de la zona que ha visitado del sitio web pero lo que son la configuración la optimización de anuncios la definición de públicos hay que hacerla o a través de AdWords o a través de Analytics conectado a Google AdWords no se puede hacer desde el propio desde el propio WordPress Es que ya le pedimos demasiado al pobre WordPress bastante que nos eche una mano en casi todo como para que encima ya tengamos en una única consola todo lo habido y por haber Yo tenía antes cuando estábamos hablando de la etiqueta metaetiqueta descripciones categorías y demás a mí me quedó una pequeña duda en el aire y es cuando hay muchos plugins o Linguanceo o Joas o algún otro que permite personalizar el texto en función de la red social a la que va en la que se puede compartir esa entrada o ese post ¿te consta o tienes idea de que ese texto personalizado también sea accesible para Google y también se pudiera utilizar como long tail? La verdad es que no no me consta o sea yo ese tipo de textos diferentes tipos de usuarios de las diferentes redes y que accedan a nuestro sitio web o escribir un texto para un usuario de Facebook que para un usuario de LinkedIn que para un usuario de Twitter yo considero que sirve más para eso que para lo que es el posicionamiento evidentemente luego todo lo que son señales sociales como de compartición de contenidos o en redes sociales Facebook Twitter y demás eso para SEO pues sí que funciona porque para Google al final es contenido de interés que se está compartiendo pero no por el texto ese Antonio yo pienso que no o sea que realmente va a ayudar a tu SEO el resultado que obtiene optimizando el texto para cada red social y no tanto como utilizar un long tail concreto eso es Pedro ¿más preguntas por tu parte? yo estoy aquí de chat en chat no, no, no si hay más preguntas de la gente que las hagan yo estoy aquí oyendo y aprendiendo mira hay una que ya no sé ni por qué red social ha entrado porque fui saltando ahora me parece que se nos ha quedado congelado Antonio sí parece que sí bueno bueno pues pues mientras Antonio mientras que vuelve que no vuelve pues seguimos nosotros un ratito no sé alguien que se está iniciando Juan todo esto puede ser mucha información es decir pues pues tengo que hacer email marketing tengo que meter no sé cuántos plugins tengo que utilizar servidores externos de correo tengo que hacer la publicidad de Google tengo que hacer hay más plataformas Twitter Facebook puede ser mucho volumen de información para alguien que se está iniciando y también evidentemente pues hay un gasto de dinero que puede llegar a ser pues importante ¿no? para lanzarse así un poquito a lo loco entonces a mí me gustaría que más o menos a alguien que está prácticamente iniciándose en el en el marketing que tiene su su página web su tiendecita y quiere quiere empezar a hacer pues sus primeras publicidades hacer una inversión y evidentemente empezar a ganar dinero pues como como que le recomendaría por donde empezaría a ver evidentemente todo lo que son inversiones bueno por ejemplo el SEO al final si lo hacemos nosotros es tiempo y optimización si sabemos hacerlo pero todo lo que es el pago por clic y bueno inversión en plataformas como AdWords Facebook Ads y demás pues sí que hay que hacer sí que hay que hacer inversión para una persona que lo primero ¿cuáles son tus objetos? es decir si tienes objetivos demasiado ambiciosos evidentemente haciendo poco no vas a llegar a esos no vas a conseguir esos esos objetivos es decir no puedo llegar a la luna con unos zancos no se puede entonces hay que plantearse unos objetivos realistas si yo en la tienda como bueno pues mientras deseo pues igual mientras no estoy bien posicionado pues me interesa montar una pequeña campañita en o en Facebook Ads es necesario que desde el principio yo doy mi marketing pero sí que puedo poner un plugin como el de Ninja Popups para ir captando para ir captando suscriptores de que nada tengamos que utilizar todos los canales porque es que al final es innecesario podemos empezar poco a poco es decir mientras lanzamos la tienda vamos escribiendo bien las fichas de los productos vamos escribiendo bien las descripciones vamos escribiendo en nuestro blog pues bueno pues vamos a lanzar un par de meses una campaña de AdWords de display para hacernos para que nos conozcan para que la gente que busque nuestros términos pues nosotros aparezcamos mientras el SEO va haciendo va funcionando conforme el SEO vaya funcionando pues tendremos más visitas pues bueno igual ahí ya podemos trabajar un poquito menos el SEO porque ya nos hemos colocado y entonces empezar a hacer email marketing no se trata siempre ya te digo Pedro de utilizar todos los canales al mismo tiempo en todos los casos Bueno ya tenemos Antonio Antonio de Huerta ¿qué te pasa Antonio? ¿que te has caído? Bueno en el tiempo que has estado fuera lo que le he pedido a Juan es que nos cuente en estos minutillos pues las recomendaciones que le haría pues a una persona que está que está empezando ¿sabes? porque quizás alguien que ahora mismo se está metiendo en este mundillo y veo que tiene su tienda online que acaba de abrirla su web con sus productos y eso quizás todos estos conceptos y todas estas cosas le vienen muy de golpe entonces pues Juan estaba recomendando pues bueno pues prácticamente empezar por lo que sería la optimización de la página web ¿no? y hacer para empezar a funcionar con el SEO orgánico por decirlo de alguna manera y después empezar pues a introducir ya pues como puede ser email marketing o Google AdWords para hacer empezar a dar a conocer nuestra marca y después pues empezar ya pues con campañas más de publicidad de francotirado que me gusta muchísimo ese concepto y se te juro que se nos va a quedar y además se va a promover por ahí estoy segurísimo pues esa es la metodología que yo que yo recomendaría y que hay que utilizar todos los canales y todas las maneras de yo soy de los que y alguna vez te lo he comentado a ti Pedro me gusta ir paso a paso y ir haciendo pequeñas pruebas y y ver cómo van funcionando si yo tengo aquí perdón Antonio tengo aquí no sé debe ser un troll en facebook pues yo estoy aquí pues poniendo pequeños tweets que se me autopublican en facebook un poquito de lo que estamos haciendo o tengo las cuentas conectadas y entonces yo decía que ninja pop-up para conseguir suscriptores pero google en el futuro penalizará los pop-ups y aquí un tal leonardo arango de colombia jajajaja y entonces las estrategias de marketing que allí ¿qué hacemos don Pedro? no sé te he trasladado la pregunta o no sé si realmente él ha captado esto fuera de contexto evidentemente y no está asistiendo a jangado y está mezclando churras con menina la verdad con todo mi respeto Leonardo repetimos que va a ocurrir en dispositivos móviles cuando los los pop-ups hagan que la experiencia de usuario sea incómoda dentro de la página web en el escritorio de momento no hay noticias de que esto vaya a ser penalizable por lo tanto vamos a seguir pudiendo conseguir suscriptores más que nada porque yo en el escritorio sí que he rellenado pop-ups ahora en los móviles siempre he buscado la X para cerrarlos porque no me pongo me molesta en el escritorio pues no tanto prácticamente casi a mí me molestan los pop-ups yo te lo digo o sea yo estoy visitando una página web y ojo que muchos clientes de web lo han pedido nosotros se lo hemos puesto porque entendemos que es una herramienta útil y muy válida pero a mí personalmente me molesta me molesta hacer scroll en una página y ¡zasca! entonces entro a la pantalla pero a mí me molesta cuando no me aportan nada ahora si a mí me están ofreciendo un descuento del 20% en un casco para bici voy a llenarlo el casco para costarme 100 pavos me va a costar 80 interesante descuento un 20% pues poner un ejemplo no sé pues si me ofrecen un ebook no sé sobre optimización de campañas en AdWords pues oye ese contenido me puede interesar voy a dejarle lo podemos considerar el pop-up como una herramienta para la venta en caliente ¿sabes? y cuéntale a la gente lo que es la venta en caliente pues fíjate que yo creo que no o sea yo creo que con los con los propios suscriptores de esos leads que se captan a través de los pop-ups se terminan comprando igual no en el mismo momento en el que se lo rellena puede ser que a través de 3, 4, 5, 6 campañas de email marketing que el cliente se ha fidelizado se ha interesado por nuestro contenido se ha interesado por nuestro producto entonces en ese momento realiza la compra no en el de recibir pues por ejemplo el cupón o un ebook sobre los servicios que ofrecemos simplemente se trata de ofrecer contenido un incentivo a cambio de de su simplemente de su correo electrónico siendo contenido de interés o algo interesante ahí ya tenemos su primera entrada dentro de nuestra pequeña comunidad ahora vamos a a fidelizarlo vamos a a ganarnos su confianza por eso lo de caliente lo pongo un poco en duda se trata un poco de ir trabajando a través de los contenidos de las promociones que se van enviando de no sé de anuncios de nuevas líneas de los productos se va interesando más en nuestro en nuestro producto o en nuestro trabajo y al final acaba por comprando por comprarnos o contratarnos claro pero Juan Ignacio tú estás hablando de un mundo de buenas prácticas como muy ideal y tal y la realidad es muy diferente los pop ups te ofrecen que si vacaciones en no sé dónde cuando tú estás leyendo un artículo de algo que no tiene nada que ver y no te cuento de esa otra práctica que vamos es odiosa la de los artículos partidos en diez trocitos y ahora diez razones para no sé qué razón uno te hartas de borrar pop ups y cuando has terminado de leer que son cuatro líneas te pasa a la razón dos que está en otra página joder es que vale pero pero claro es que ahí están eso es molesto o sea ahí te doy toda la razón del mundo que eso es molesto eso está mal trabajado o sea eso incluso yo si fuera Google lo penalizaría en el escritorio pero si nosotros trabajamos bien nuestro 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 incentivo sí que funciona yo por ejemplo en mi blog estoy ofreciendo ofreciendo una suscripción a un curso a un curso gratuito y la gente se está suscribiendo porque considera que eso que eso es interesante así simplemente le meto ahí cualquier chorrada que a la gente no le interesa pues simplemente va a cerrar el pop up y se va a ir de la página web nada del incentivo que nosotros ofrecemos para evidentemente pues mucha gente ofrece por decirlo claramente ofrece mierda y entonces vamos eso no lo rellenan ni nada pero claro es igual que el email marketing es decir hay gente que manda spam a través de email marketing contenido de calidad o promociones interesantes para nuestros nuestros leads no sé si es mi conexión o al final es una manera de utilizar las diferentes estrategias se puede utilizar bien o se puede utilizar mal oye hablando de estrategia hay un par de preguntas una precisamente el tema de estrategia lo utiliza en su pregunta el tema de trocear los posts es una estrategia para aumentar el número de clics en la web y por lo tanto tener menos tasas de rebote sí directamente sí vale esperemos que alguna vez Google tome medida de eso porque si lo sabemos todos tardará poquito supongo y Alfonso bueno esa nos la lanzó Roberto Castiñeira y hay una de Alfonso Morales que dice se puede programar automáticamente que cuando alguien se suscriba a nuestra web reciba un mail con por ejemplo un código de descuento sí normalmente todos estos sistemas bueno funcionan con un doble 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 ¿vale? normalmente la gente se suscriba te llega un email diciéndote oye realmente te quieres suscribir a este sitio y cuando tú le dices sí puedes configurarlo para que mande un email de bienvenida y es de bienvenida porque bueno pues puedes indicar lo que quieras sí o sea aprovecha la propia respuesta automática que muchísimos plugins de suscripciones te ofrece para ahí insertar tus códigos de descuento tu promoción o tu imagen o lo que sea ¿no? claro y no solo eso herramientas como MailChimp o Egoi o GetResponse te permiten incluso hacer automatizaciones es decir si la gente no abre ese email de bienvenida pues al pasar dos días se lo vuelve se lo vuelve a enviar pues con otro asunto o con otro tipo de contenido o otro tipo de descuento este tipo de automatización bueno esto voy a hacer la pregunta no tendrá mucho sentido para quien esté viendo el vídeo pero claro hay un usuario que nos está preguntando ¿es obligatorio pedirle descripción? no entendemos bien la pregunta por favor la repites y la pasamos al vídeo ah vale ¿es obligatorio pedir suscripción? cosas del directo pedir suscripción no entiendo muy bien la pregunta bueno yo creo un poco al hilo de la conversación digamos que estamos hablando de marketing online estamos hablando de WordPress de aprovechar esas visitas y entiendo que la pregunta de Alfonso va en ese sentido ¿debemos considerar como algo obligatorio el pedir el sujeción? no no para nada es una estrategia más de captación de leads podemos no optar por que la gente se suscriba a nuestro sitio web si no queremos por ejemplo tener una base de datos no es obligatorio lo que sí que es obligatorio es ponerla si van a rellenar los datos poner la casilla de oye acepto los términos de privacidad para cumplir la ley y es por donde va quizá un buen consejo sería que perdona es que se interrumpió tu sonido y pensaba que habías terminado digo que quizás no sé lo que piensas tú Juan Ignacio que quizá un buen consejo sería que aunque no tengas previsto utilizar el email marketing aunque no tengas previsto usar esos datos más adelante si sería una buena práctica una práctica interesante y aumentando tu número de suscriptores por si en un futuro próximo quieres hacer algo ya tienes una base de datos interesante ¿todos piensas que puedes hacer campañas y demás? pues evidentemente sí pero de un arranque puede haber alguien que no le interese tener los datos oye que vaya en esa en esa línea hombre una de las cosas que tiene por ejemplo WordPress es que genera un feed ¿sabes? genera un feed automáticamente y bueno pues te pueden estar perfectamente siguiendo por un feed y no estar dándote ningún dato ¿no? más allá del número de visitas o o clic que puedes haber hecho en cierto artículo pero no estás obteniendo ningún no tienes ni el email ni nada ¿no? una herramienta que por defecto ofrece WordPress por ahí estamos hablando ya de de otra cosa ¿no? ¿sabes? tú sabes tú has tenido y la otra para que nos dejen su email para nosotros poder hacerle su voluntad Juan Ignacio estamos ya en el tramo final por lo menos del tiempo que tenemos previsto si vuelve a haber nuevas preguntas y demás pues las planteamos y a mí me gustaría que hicieras un así de memoria de algunas advertencias sobre errores que te encuentras de forma muy frecuente en tus proyectos o sea es decir por más que se avisa siempre ocurre que no sé una serie de historias que en la que si nos advierte pues posiblemente intentaremos no caer hay muchas de esas por más que se advierte por más que se advierte la gente sigue utilizando el servidor de correo de los hosting para mandar los correos no utiliza las plataformas de email marketing por mucho que se recomienda la gente no incluye los alternativos ni los títulos a las imágenes de wordpress por mucho que se dice la gente no sé si se ha quedado congelado total Antonio se nos ha quedado por lo menos a mí se me ha quedado congelado Juan Ignacio teniendo en cuenta que yo me caí antes ya no me atrevo a decir nada Juan si nos está oyendo ahora sí ahora sí vale nada por más que se decía por más que se recomienda la gente suele mandar email marketing de poco valor sin aportar nada solo mandar por mandar por más que se recomienda la gente sigue utilizando páginas web que son o plantillas de wordpress que son muy pesadas y que al final reducen la velocidad de carga de cara a google un sinfín de cosas y como estas pues podríamos estar un buen rato con la coletilla de se dice y no hacen no sé si los primeros consejos se han oído bien o no pero bueno los damos por bueno porque ni Pedro ni Juan Ignacio ni yo tenemos demasiada suerte hoy escuchándonos unos a otros y posiblemente sí con un poquito de suerte vosotros sí lo estáis escuchando todos estamos ya en el tramo final Pedro no sé si tienes alguna pregunta más que plantearle a Juan Ignacio algún comentario pues no ahora mismo seguramente después se me ocurrirán cuando esté un ratito tranquilo reflexionando todo todo lo que se ha hablado aquí se me ocurrirá pero bueno en una de estas me acerco allí a Alicante y nos vamos a montar en bici que Juan además es Juan además es un deportista pero vamos de élite se podría decir es un fanático de las bicicletas de cross ¿no? bueno yo he vuelto a hacer deporte como decía esto ya off topic he vuelto a hacer deporte llevo esta semana he ido dos veces a entrenar que hacía muchos años que no hacía nada y estoy en la fase de agujeta de agujeta muy dolorosa estoy aquí que no sé ni cómo sentarme bueno y eso porque no se ha ido a ver el canal de hoy streaming un vídeo que tenemos de finales de 2015 que es como cuidar la maquinaria de tu cuerpo y que precisamente habla de la necesidad de visitar al médico antes de iniciar un deporte pero vamos que es que no salió yo fui Antonio nos salimos del tema hiciste en el link y fui a verlo digo voy a verlo porque me interesa es un chico muy obediente bueno me alegro muchas gracias los contenidos pues siempre son interesantes sobre todo cuando viene de la mano de experto en este caso era del varios dos fisioterapeutas y un traumatólogo bueno la maquinaria de tu cuerpo cómo cuidarla búscalo en el canal que es bastante interesante y da igual que utilice wordpress que te dedica al marketing o te guste jugar a la peonza es un vídeo súper práctico ya terminando un apunte que añade Roberto Castiñeira y es que en eso por más que él apunta que por más que se diga nadie hace un backup frecuente y luego todo el trabajo se pierde por estas cosas de un simple descuido de no hacer una copia de seguridad o configurar las copias de forma automática en tu servidor bueno Ignacio queda agradecerte que estés aquí que hayas compartido conocimiento con todos nosotros y este buen rato a los que estén viendo este vídeo fijaos bajo la pantalla de Juan Ignacio ahora mismo que he pinchado su imagen tenéis su arroba J.I. Alverola la arroba del proyecto en el que está actualmente que es Convert Share y además es una persona súper accesible y siempre dispuesta a echar una mano y ayudar os invito también a ver su blog bajo esta descripción de vídeo en el podcast y en el artículo de la página web encontráis enlaces a sus proyectos y a su perfil y ya solo me queda cederle la palabra a Juan Ignacio para que bueno añada lo que él considera oportuno y bueno la pantalla es tuya nada Antonio espero de nuevo daros las gracias a los dos por contar conmigo para y esta agradable conversación y nada solo quedar en disposición tanto de vosotros como de la gente que lo haya visto y escuchado para resolver cualquier duda a través de de bueno de mi mail de mi blog de twitter de cualquier lugar que quieran pues mil gracias por tu participación mil gracias también a Pedro Santos que en su día se le ocurrió sugerir que hiciéramos una serie dedicada a wordpress y aquí estamos cuatro años más tarde como decíamos al comienzo del vídeo esto es todo pero por hoy solamente y os recomiendo estar muy atento a la web de hoy streaming a la cuenta de twitter porque hay algo así como cerca de 500 gigabyte de vídeo en cola de edición o sea contenidos muchos de muy variados temas y ya sabéis esto es hoy streaming es tu ventana digital a través de la cual queremos asomarnos mostrarte lo que saben estos expertos y al mismo tiempo interesarnos por lo que tú quieres preguntar lo que quieres comentarnos y trasladarlo al experto es una ventana bidireccional esto es comunicación nos vemos cuando quieras en las redes adiós y y y y Gracias.